Saludos mi gente bonita, bienvenidos nuevamente a este su canal La Cocina de Angie. Mi nombre es Angélica. Hoy vamos a preparar un mole rojo que está riquísimo. Es un mole de vaso, pero lo vamos a modificar y sorprenderás a todos con su sabor, que nadie creerá que es de vaso. Vamos, acompáñame a la cocina. Para la preparación de este mole, empezaremos cocinando el pollo. En una olla con aproximadamente 5 litros de agua, estoy poniendo 14 piernas de pollo. El agua en mi olla está completamente fría. Ya que tengo todo mi pollo, prendo a temperatura alta y le voy a agregar media cebolla, una cabeza de ajos, a la cual yo le corto solo un pedacito para que suelte todo su sabor. También le estaré agregando sal, cantidad necesaria. Después de aproximadamente unos 20 minutos que nuestro pollo empezó a hervir y empezó a salir la espuma, recordemos que en la espuma que sueltan las canas es donde salen las toxinas y la retiramos completamente. Después de haberle retirado toda la espuma, lo dejaremos cocer por aproximadamente unos 40 minutos o también depende de la temperatura de tu estufa. Después de los 40 minutos ya nuestro pollo está listo. Como pueden ver, aquí mi pollo ya está cocido. Ahora solamente voy a apagar, lo voy a retirar de la estufa para que se enfríe un poquito el caldo porque es el que vamos a utilizar para preparar este delicioso mole. En una cacerolita que ya tengo con agua hirviendo, voy a empezar a hidratar mis chiles, los cuales ya tengo desvenados. Estoy utilizando 4 chiles ancho y 12 chiles guajillos. Puedo usar de 12 a 15 chiles guajillos. Voy a poner a hidratar todos mis chiles. Los dejaremos hervir por aproximadamente unos 5 minutos. Pasados esos 5 minutos, apagaremos la estufa y los dejaremos reposar por aproximadamente unos 10 minutos más y nuestros chiles quedarán bien hidratados. Recuerda que en la cajita de información encontrarás la lista de ingredientes y las cantidades para que tu mole te quede delicioso. Ya que enfrío un poquito nuestros chiles, los vamos a agregar en el vaso de la licuadora para licuarlos con el resto de nuestros ingredientes. También le vamos a agregar el agua que utilizamos para hidratar nuestros chiles. Ya que tengamos los chiles y el agua, le empezaremos a agregar el resto de nuestros ingredientes. Vamos a necesitar 2 pimientas negras, 2 clavos de olor, también le agregaremos un pedacito de cebolla o cantidad al gusto, le agregaremos un diente de ajo grande o 2 pequeños y también estaremos poniendo un trocito de canela para resaltar los sabores. Ya que tenemos todo en el vaso de la licuadora, empezamos a licuar nuestros chiles para que se mezcle con el resto de los ingredientes. El mole que yo estoy utilizando o el que yo uso comúnmente es Doña María. Es este mole rojo y yo le retiro el exceso de grasa que traje. Trato de retirarle lo más que se pueda. Bueno, ya que tengo aquí el mole, yo estoy utilizando 2 vasos de mole y lo agrego al resto de nuestro chile para que se integre todo perfectamente bien. También le agrego una taza de caldo de pollo y empiezo a licuarlo. Conforme se va integrando el chile con la pasta que le hemos agregado, se va espesando. Yo te recomiendo que trabajando tu licuadora le vayas agregando más caldo. Yo le agregue en total 3 tazas de caldo y así es como va quedando la consistencia de mi mole. Ya he integrado la pasta con el chile. Y ya que está listo, lo reservo. En la estufa ya tengo precalentando mi cazuela, a la cual le agrego 4 o 5 cucharadas de aceite, tomando en cuenta que la cazuela de barro necesita más aceite o grasa que una cacerola de teflon. Removo mi aceite para que se caliente perfectamente bien. Y ya que mi aceite está caliente, le agrego el mole que hemos licuado. Ya que lo tenemos todo en nuestra cazuela, empezamos inmediatamente a remover. Tomamos en cuenta que el mole empieza a botar rápidamente. Ya sean adobos o moles, empiezan a botar muy rápido. El mole es de las preparaciones que tenemos que estar moviendo constantemente porque tiende a pegarse. Ya que nuestro mole empezó a hervir, le vamos a agregar también un poco más de caldo. Yo le agregué caldo al vaso de la licuadora para quitar todo el exceso que quedó ahí. Y que nuestro mole quede bien, bien rico. Mira, removemos para integrar perfectamente bien. La consistencia es a tu gusto, pero siempre debes de tomar en cuenta que el mole tiende a espesarse de un día para otro. Le agregamos una cucharada de norzuiza. Le agregamos sal, cantidad necesaria. Tomemos en cuenta que el caldo de pollo ya tenía sal y la pasta también tiene un poco de sal. Le vamos a agregar dos barras de chocolate abuelita. Yo la quiebro un poco para que sea mucho más fácil que se disuelva en el mole. Ya que tenemos todo integrado, empezamos a remover nuevamente para integrar el resto de los ingredientes para que tu mole te quede delicioso. Vas a ver que con este mole sorprenderás a todos. Y si estás buscando una receta de mole para este día de muertos, aquí la tienes. Una muy fácil y que te queda bien rico. Y que nadie sabrá o nadie se dará cuenta que es de vasito hasta que tú se los digas. Y seguimos removiendo nuestro mole, siempre tallando el fondo de nuestra cazuela, nuestra cacerola para que no se nos pegue. El mole es una de las preparaciones que más tarda para hervir tomando en cuenta que estamos moviendo constantemente. Si lo dejáramos por un tiempo, herviría mucho más rápido. Miren aquí ya está hirviendo nuestro mole, seguimos removiendo para que no se nos pegue. Te recomiendo que sazones por aproximadamente unos 20-30 minutos tu mole. Entre más sazonado te quede, más rico y más tiempo te durará. Si esta receta te está gustando, te invito a que nos regales un like, nos compartas en tus redes sociales. No sabemos quién esté buscando una receta precisamente para esta temporada de Día de Muertos o para una fiesta. O simplemente para consentir a la familia. Miren nada más, aquí ya nuestro mole está quedando listo, huele delicioso. Si ustedes pudieran oler esta cocina, huele riquísimo. No le pide nada a un mole desde cero. El sabor es prácticamente el mismo. La modificación que se le ha hecho, la combinación de sabores que le hemos agregado, queda delicioso. Te lo recomiendo. Ya que nuestro mole quedó listo, empezaremos agregándole el pollo. Con este mole también te quedarán deliciosas unas enchiladas de mole. Unas enmoladas de comal bien doraditas con queso fresco. Y por qué no para preparar unos deliciosos tamales de mole. Y también para el desayuno, acompañado de un buen café. Bueno, pues ya quedó listo nuestro mole, le agregamos el pollo. Ahora lo vamos a reservar para el momento de servir. ¿Con qué acompañarías este mole? Yo lo estoy acompañando con un arroz rojo. Lo podemos acompañar con unos frijolitos de la olla. Queda delicioso. Pero ya el acompañamiento lo decides tú. Miren nada más, ¿a poco no se les antoja? Esto huele y sabe delicioso. De la variedad de mole que tenemos en la gastronomía mexicana, ¿Cuál es el que a ti más te gusta? Y si tú lo modificas diferente, me gustaría que me lo dejaras en los comentarios. Para prepararlo y disfrutar de una variante más del delicioso y tradicional mole. Bueno, pues con su permiso, yo voy a disfrutar de este mole. Que huele y sabe delicioso. Y acompañado por unas tortillas calientitas, esto está para chuparse los dedos. Bueno, yo seguiré aquí probando este riquísimo mole. Prepáralo, estoy segura que no te arrepentirás. A todos les encantará. Mi gente bonita, disfruten de los placeres de la vida como es comer. Cuídense mucho. Yo los bendiga. Y nos vemos hasta el próximo video. Bendiciones. 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 ¡Gracias!